Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Blessure, estamos en un Pokémon en 5 pasos Y hoy vengo a hablaros de un grandioso Pokémon Que os encantó en el último combate, bueno, en los últimos combates, de acuerdo Que es el señor Tentacruel, y viene acompañado de Bronzón Pero tranquilos que tiene un porqué siempre Cuando tengo un Pokémon más, cuando lo veis en 5 pasos Es porque voy a hablaros un poquito del porqué de su función, de acuerdo Primero que todo, antes de hablar de Tentacruel Aunque repasaremos sus pasos poco a poco Tengo que decir que Tentacruel es un Pokémon muy versátil, de acuerdo Muchísimo, pero vamos pasito a pasito Así os enteráis muy bien de porqué uso yo a mi Tentacruel Y porqué está hecho sin mi Tentacruel, de acuerdo Lo primero de todo es saber los stats de este Pokémon Que la verdad es que tiene stats muy curiosos, de acuerdo, veréis PS tiene 80, está bastante bien de base, de acuerdo Ataque físico 70 No lo tiene tampoco por los suelos, tiene un ataque físico decente, hay que reconocerlo Defensa física 65, aquí cogea un poquito, de acuerdo Velocidad tiene 100, de acuerdo chicos Es un Pokémon bastante rápido, sin tan siquiera darle ni un EVE Luego está el ataque especial que tiene 80 Tampoco está tan mal Y defensa especial, aquí viene el punto digamos más fuerte de Tentacruel 120 Vale, es decir, tenemos a un Pokémon que tiene una decente vida Es bastante rápido y aguanta muy bien por la parte especial Los golpes que le peguen por la parte especial Después de saber los stats del Pokémon Hay que ver las habilidades, que las tres las tiene curiosas Tiene cuerpo puro, de acuerdo Que impide que le bajen cualquier estadística al Pokémon Luego tiene Lodo Líquido Que como veis, es la que yo tengo puesto ¿Por qué? Hiere a los Pokémon que drenan PS ¿Os acordáis del combate que se vio mi Tentacruel contra Winsicott? El Winsicott rival me hacía Drenadoras Y al hacer Drenadoras, quería quitarme vida Pero, sí, me la quitaba, pero no se curaba Era como que absorbía Imaginaos que está absorbiendo fango o porquería, de acuerdo Del Lodo Líquido que cubre mi Tentacruel, ¿ok? Esa es la habilidad que tiene este Pokémon Tengo que reconocer que es un Pokémon que me está encantando Están funcionando muy, muy bien, ¿vale? Y es la habilidad que le he puesto yo ¿Por qué? Porque la tercera habilidad, habilidad secreta o oculta Tiene cura lluvia Que tampoco está mal en un Rhyme Team Porque esta habilidad hace que se cure, ¿de acuerdo? Los PS poco a poco bajo la lluvia Pero claro, si no está bajo la lluvia No se va a curar Así que yo no le iba a hacer, digamos Mucho caso a esa habilidad Así que he decidido, por eso he decidido ponerle esa Después de hablar, chicos, de sus stats Y habilidades Hay que hablar de los ataques de Tentacruel Y es donde entramos en un laberinto, ¿de acuerdo? De un montón de abanico posible De ataques dependiendo del equipo Que tengáis, ¿de acuerdo? Por eso he dicho que Tentacruel es un Pokémon Muy, muy versátil Es parecido, digamos, de la cantidad de opciones que hay Es parecido también Me recuerda mucho a Tiranitar, ¿de acuerdo? No hay un Tiranitar fijo Hay varios Pues Tentacruel pasa lo mismo No hay un Tentacruel exactamente fijo Hay varios Pero yo estoy utilizando a mi Tentacruel De esta manera, ¿de acuerdo? Los ataques que le tengo son los siguientes Escaldar ¿Por qué? Un ataque, obvio Un ataque que recibe Stab de tipo agua, ¿de acuerdo? Que viene muy bien para ciertos Pokémon Y encima tiene el porcentaje de quemar Que si es el porcentaje que yo me como siempre Tendría como un 200% de quemar Pero no es así Tiene un 30% de quemar, ¿ok? El Rayo Hielo Porque me hace falta hielo en el equipo que está ¿Vale? No es obligatorio poner el Rayo Hielo De hecho hay gente Que no le tiene Rayo Hielo puesto Ahora hablaré de los diferentes ataques que tiene Por ejemplo puede ser un Desarne, ¿de acuerdo? Para quitar objetos Pero yo le tengo Rayo Hielo por cobertura Me hace falta hielo Los dragones Y otros Pokémon diferentes Como los voladores, etc. Que me hace falta el hielo, ¿ok? Luego está Bomba Lodo Se le puede poner onda tóxica, sí Pero prefiero tener un porcentaje más alto De envenenar, ¿ok? Que menos potencia Y por último Giro rápido El Spinner de mi equipo El que quita la porquería Tanto la Red Viscosa Como las Trampas Rocas Como las Púas, etc. Y encima Quita Nada más salir Me podría quitar las Púas tóxicas Porque es un Pokémon veneno Y toca el suelo ¿De acuerdo? Por muchas razones está Tentacle En el equipo que está juntando Junto con Mega Yara 2 Está haciendo De Defensor Especial ¿Vale? Mucha gente ha dicho Ay, pero no me gusta esa muralla Porque no se puede recuperar Pero si le quitan poca vida No le hace falta poder recuperarse Aunque Tentacle Tiene acceso a giga de nado Que le beneficiaría A la hora de recuperarse PS Pero no me hace falta en el equipo Pero no me hace falta en el equipo De momento ¿De acuerdo? Digamos que si más para adelante me hace falta No estaría mal Para los Swamper Para los etc. Ponerle un giga de nado ¿De acuerdo? Que es un por cuatro Haría un destrozo Al rival o contra otro Si quiere Tentacle Pero si tiene el lobo de líquido No me interesa Compañero de Tentacle Es Bronzón ¿Por qué? Las debilidades que tiene uno y otro Más o menos se las cubren Me explico A Tentacle Le revienta la tierra Pero a Bronzón le evita Así que no le podría dar la tierra A Tentacle Le revienta el Psíquico Pero a Bronzón A ser acero Psíquico le quita muy poca vida A él le revienta el Bola Sombra Pero Tentacle Es muy, muy bueno Aguantando los golpes especiales Y el Bola Sombra es neutro contra él Por lo tanto Aguantaría muy bien el Bola Sombra Vale, más o menos Si que me estáis siguiendo ¿No? Lo que le afecta mucho a otro Al otro es neutro O casi no le afecta Por eso me gusta mucho Esta cobertura de murallas Y Bronzón No voy a hablar de Bronzón esta vez Aunque ya estáis viendo Más o menos detalles que tiene Hace la función de Dual Screener Y de meter rocas Es decir Que Bronzón Mete porquería Con las trampas rocas Como estáis viendo Y Tentacle Las quita Mete porquería Quita porquería Vale Y encima entre ellos Tanto uno como otro Se ayudan un montonazo En cuanto a defensa Ventajas y desventajas Las desventajas Ya lo he dicho Hace muy poquito No se pueden curar Ninguno de los dos Es decir Cuando caen Caen Pero hay que saber Cuando hacer los cambios Para sacar estas murallas Cuando veáis muy claramente Un golpe físico Porque encima Bronzón Lo tengo Defensor físico No lo voy a hablar Bueno, sí Sí que lo quería comentar Él hace defensor físico Y él hace defensor especial ¿Vale? Por eso cada uno Se ayuda en una parte Y en otra Y como estoy diciendo Atenta con la tierra Lo que más miedo Le da un terremoto De la Andoruste Le haría mucho daño Pero ahí está El limitador de Bronzón Aparte que está con Gengar Con Zundurus Y con Yalad O sea que el terremoto Creo que queda anulado Prácticamente en todo mi equipo Donde están ellos ¿Vale? Sigo hablando de Tentacruel Como he dicho Aparte de yo Estos cuatro ataques Porque encima le puedo poner El chaleco asalto Me habéis dicho Ponle púas tóxicas ¿Podríamos ponerle púas tóxicas A Tentacruel? Sí ¿Qué le tendremos que quitar? Por ejemplo Le podríamos quitarle El radiohielo ¿Vale? O le podríamos quitar El bomba lodo Sí, le podríamos quitar eso Pero contra las hadas Me viene muy bien Tener a Tentacruel Porque aguanta los bozarrones De los Sybians Specs perfectamente Prácticamente le hacen cosquillas ¿Vale? A él Y encima me lo puedo cargar Poco a poco Y si le pongo las fugas tóxicas El chaleco asalto Dejaría de ser usado Y le tendré que poner O restos O lodo negro Que los dos objetos En el equipo que está Los tengo gastados El restos en Zundurus Y el lodo negro en Genga Por lo tanto Por eso he dicho Que el Tentacruel Es muy versátil Porque podéis usar El Tentacruel Que mejor os convenga Para vuestro equipo En mi caso Me conviene El spinner Full defensor especial Con chaleco asalto El de Asa Ulvest ¿Vale? Variantes o ataques Mejor dicho antes De hacer las variantes De Tentacruel Voy a hablaros De los ataques interesantes Que aprende Tentacruel ¿Ok? Que es el tercer paso Primeros stats Habilidades Y ataques Primero os digo los míos Y el por qué ¿De acuerdo? Lo que ha quedado Creo más o menos claro Y ahora voy a decirles Que aprende más o menos Por nivel Interesantes Por tutor Por huevo Etcétera Empecemos por lo del nivel Los ataques más interesantes Que aprende el señor Tentacruel Por nivel Son los siguientes Púas tóxicas Y ahí está Esa habilidad Esa ataque es muy bueno Porque llenaríais De filas Y podíais envenenar Normal o gravemente Depende de las filas Que tengáis De púas tóxicas ¿De acuerdo? Hidropulso No está mal Bomba ácida Este ataque Seguiría Si le quito el bomba lodo Por bomba ácida Podría ponérselo ¿Por qué? Porque es un ataque Que golpea Y siempre baja Dos niveles En la defensa especial Por lo tanto A las murallas Que son muy resistentes Por la parte especial Él la rompe Y él sigue aguantando O sea que es una buena variante Y le voy a tirar a votación Mirad Quiero que me digáis Vuestra opinión De quitarle bomba lodo Por bomba ácida Tiene 40 de veneno De acuerdo a daño Más el staff Serían 60 de potencia Y baja dos niveles En la defensa especial Por lo tanto El siguiente bomba ácida Le quitaría más O le podría meter Con escaldar Y buscar la quemadura ¿Vale? Eso sí No podría envenenar ¿Vale? Yo lo voy a soltar ahí Aprende barrera Aprende puya nociva Salmuera Infortunio Onda tóxica Hidrobomba Y estrujón Aprende ataques Para entrenarles por nivel Que aprende por MT Tóxico como siempre Carga tóxica Rayo hielo Ventisca Hiper rayo Lógicamente Danza lluvia Gigadrenado De acuerdo Aunque eso es muy antiguo Por MT Aprende también El doble equipo Bomba lodo Imagen Descanso Aprende también El escaldar Es un ataque muy interesante Lógicamente Acoso Y brillo mágico Hasta ahí más o menos De acuerdo Y luego ¿Qué ataques aprende? El señor tenta Con el portutor Gigadrenado Ahí lo vuelve a recuperar El ataque tipo planta Que aprendí hace años Por MT Ahí lo vuelve a recuperar Viento hielo Pues el viento hielo Tampoco está mal Si busco un Un Pokémon Para fastidiar Más que para hacer daño Sería ponerle Bomba ácida Por bomba lodo Y viento hielo Por rayo hielo Y encima La velocidad de mi equipo No le viene nada mal Todo es probar ¿Vale? Para ver que Tentacole Te funciona mejor Por ahora que me funciona Es este Pero no quiere decir Que el otro no me vaya a funcionar ¿De acuerdo? Luego está El desarme Como he dicho Que viene muy bien Para quitar los objetos Es otra variante Tentacole Hidropulso y ronquido Aparte de los ataques Que aprende Por tutor Que aprende Por huevo Aprende Rayo confuso Rayo aurora Niebla Interesantísimo ¿De acuerdo? Velo sagrado Giro rápido Manto espejo Súper interesante Desarme Otra vez El agua lodosa Que baja precisión El acupresión Pero esto no está permitido Que aumenta de niveles En un estado al azar ¿De acuerdo? El usuario Y el acuaro Que lo que hace Y conoce poco a poco Como estáis comprobando ¿De acuerdo? Tentacole Aprende Una barbaridad De ataques Dentro de que aprende Una barbaridad De ataques Puede haber Un montonazo De movesets O de movesets O de estrategias Para él Dependiendo de que equipo Tengáis Funcionar mejor Uno u otro ¿Cuáles son los tentacoles Más comunes? El dash of waves No es que sea más común Pero sí que es interesante Porque normalmente Se tiene para quitar la porquería Y poder aguantar Por la parte especial Pero hay gente Que lo hace variantes De tentacole Por ejemplo No tiene rabo hielo Tiene escaldar Desarme para quitar objetos Bomba lodo Giro rápido Es decir Sale Quita porquería Quita el objeto rival E intenta hacer un daño de desgaste Lo máximo posible Con ataques por staff ¿De acuerdo? Tanto por el veneno Como bomba lodo Como por el agua Hice un porcentaje de quemar Y envenenar ¿Vale? Más variantes de tentacole Pues hay un montón Por ejemplo Hay gente que le pone Daza espada Busca el ataque físico De tentacole Sí, los hay Os he dicho que tiene Un ataque físico decente Aprende a daza espada Aumentarse el ataque físico Los sorprenderíais un montón A las murallas O pensaría que es un tentacole defensivo Cuando es atacante Y encima físico Aprende puya nociva Cascada Desarme Son interesantísimos Los ataques que aprende Y encima está un giro rápido Pero bueno En ese caso No os aconsejo Que pongáis ese Ese ataque ¿Vale? Porque es un tentacole ofensivo Luego como he dicho Está el onda tóxica El escaldar El genado El giro rápido Hay variantes Del radiohielo agencadenado O del bomba lodo La onda tóxica Pero siguen siendo Atacantes especiales Defensor a la vez Con el as-all-best ¿Vale? Por el objeto Que es el siguiente paso Que ahora voy a comentaros Luego está La gente que le pone Todo Ataques ofensivos Sin giro rápido El escaldar Onda tóxica Por ejemplo Radiohielo Genado Depende de coberturas Y del equipo que tengáis Pero el objeto Ahora luego lo diré Le ponen Le varían Gafas elegidas Vidasfera Para hacer el daño Más Máximo daño posible Otro tentacruel Que yo he visto por ahí Es el subtoxic Hacen sustituto Tóxico Y se van curando Con lodo negro ¿De acuerdo? Y protección Hay un montón De tentacruels ¿Vale? Yo os digo No lo más común es Incluso hay gente Que le pone Sustituto ¿De acuerdo? Se mete un protección Y se cura con lodo negro Envenena Con tóxico Y luego tiene escaldar Por si acaso No puede envenenar A los Pokémon a cero Le puede meter un escaldar Y puede quemar ¿Interesante? Cuanto más Es muy interesante Sorprendente También No se espera en el 70 guild ¿Vale? Es muy bueno Es muy curioso Eso es lo bueno Que tiene el 70 guild Y hay un montón más Pero lo más común Es lo más rarito Son esos ¿Vale? Eso he dicho Luego está Bueno también está El de descanso sonámbulo El de sale ¿Vale? Se lo conoce con lodo negro Sale Ataca, ataca Cuando se va a desgastar Se duerme Y con el sonámbulo Pega con el surf O pega con Rayelo Como un balodo De cuarto ataque ¿Vale? Hay un montón más Sí, un montonazo Pero yo os estoy diciendo Los más comunes O los que Para cuando veáis un tentacle Que es lo que me interesa a mí Cuando veáis un tentacle No le tengáis miedo Que sepáis decir Bueno a ver Miréis su equipo Y decís Está haciendo el rol De defensor especial O no Está haciendo el rol De atacante especial O no Le faltan atacantes físicos Y si es un tentacle físico O Tienes que fijaros En el resto del equipo Porque no hay un tentacle Fijo ¿Vale? En mi caso Que es el tentacle Que os ha molado Y que os interesa mucho Este es así ¿Vale? Es decir Stats Os lo he dicho Lo está en base Habilidades Lodo líquido ¿De acuerdo? Eh Ataques Escaldar rollo hielo Bomba lodo Y giro rápido Pero en pruebas Quizás bomba ácida Alimento hielo Para fastidiar ¿De acuerdo? Porque si hago bomba ácida Alimento hielo Le sigue quitando más vida La escala también ¿Vale? Es fase de pruebas Eh Y esos son mis ataques Si giro rápido Si o si Porque me hace falta Alguien que quite porquería ¿Vale? Así de claro Y el cuarto paso chicos Son los Naturalezas Favorables Para Para tentacle Lo he dicho Si estáis utilizando Un tentacle Como es mi caso Eh Defensivo Especial Me interesa Que sea naturaleza serena Que le baja El ataque físico Que apenas Estoy haciendo Un ataque Que es giro rápido Y por condición De quitarme la porquería No por hacer daño Físico a mi rival Eh Le baja el ataque físico Y le subo La defensa especial No voy a sacrificar Ningún stat del resto Por un giro rápido Eso ya lo digo ¿Vale? Pero imaginaos Que tenéis Eh Un tentacle Que es atacante físico Pues yo lo haría alegre ¿Vale? Para aumentar Le banal velocidad Y bajar el ataque especial Que no lo gastáis Si buscáis Un atacante especial Rápido Miedosa Le baja el ataque físico Le sube la velocidad Que no Que os da igual la velocidad Modesta Le baja el ataque físico Le sube el ataque especial ¿De acuerdo? Dependiendo de que tentacle Estéis gastando En vuestro equipo Y la naturaleza U otra Pero mi tentacle Que es lo que os interesa A vosotros Es naturaleza serena Sube defensa especial Baja ataque físico Que solo lo hago Giro por giro rápido Y por condición De quitarme porquería Si no Jamás voy a hacer giro rápido ¿Vale? Objetos viables Para los tentacle Para tentacle El mejor objeto No hay mejor objeto O sea Dependiendo de que tentacle Tengas Hay un objeto bueno U otro Se le puede poner Lodo negro Por supuesto Si no tenéis un genga Que lo tenéis siempre fijo Como yo Que tiene el lodo negro Ya casi adjudicado Forever ¿Vale? Pero en mi caso Le tengo chaleco asalto ¿Por qué? El chaleco asalto Sube un 50% La defensa especial Si lo que tenéis Son todos ataques Y es en este caso Son todos ataques Escaldar pega Travello lo pega Un balado pega Y giro rápido Aparte de hacer eso De quitar la porquería Pega Por lo tanto Puedo ponerme el chaleco asalto Y beneficiarme De la subida En defensa especial ¿Vale? Que no le tenéis giro rápido Que lo tenéis en otro Pokémon En Himmonto por ejemplo Y le queréis poner Las púas tóxicas Quitar el chaleco asalto Y ponerle el lodo negro Que no Que tenéis un tentacle Atacante especial Quitarle el lodo negro Y ponerle las gafas elegidas O la vida esfera ¿Me seguís? ¿Vale? Y por último chicos ¿Dónde están los Eps En mi tentacle E Eps Los Eps son los siguientes Vida Ataque Defensa Ataque especial Defensa especial Y velocidad Es decir Los 6 Eps De acuerdo En mi tentacle ¿Por qué le he dejado El Ip en ataque? Bueno Porque aunque me baje El ataque físico Por naturaleza Que más se quitó Uno o dos más de vida Con el giro rápido Siempre viene bien ¿Vale? ¿Por qué no tener el save? Que sí que estoy gastándolo ¿Vale? Y por último Por último ¿Dónde están los Eps En tentacle Veréis Si he dicho Si he dicho Que necesitaba Un Pokémon Que aguante mucho Por la parte especial Necesito Que los Eps Estén Ahí está chicos Que los Eps Estén Todos en vida Para aguantar Al máximo posible Y el resto 252 en PS 252 Defensa especial Tentacle Cuando sale Y le hacen Cualquier ataque especial Sé Estoy seguro Que lo va a aguantar Ya sea Un Golpe siniestro Ya sea Un golpeada Ya sea Hombre Tampoco que le peguen Golpes psíquicos De un Latios Scar Por ejemplo Que le haría mucho daño ¿Vale? Pero por lo menos Sé que quitando Lo que le debilita A él Voy a aguantar Muy muy bien Los golpes ¿Me seguís? Un bola sombra Etcétera Chicos Este es mi tentacle Es un Pokémon Que tenéis muchas ganas Junto con Mega Yarados Cuando lo habéis visto En combate Más adelante Quizá venga Mega Yarados Como siempre Esta sección Depende de vosotros Con vuestros likes Y comentarios De acuerdo Mantenerla viva Y me hace mucha mucha ilusión Muy feliz Que siga viva Porque es de las raíces Del canal Y muy muy didáctica Así que chicos Espero que os haya gustado mucho Mi tentacle En 5 pasos Desde aquí Os mando un fortísimo abrazo Os quiero mucho Y como siempre Con vuestros likes Y comentarios Me dais un montón Así que Chao